Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo vamos a perrear Hacer de todo que lo panamios a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo vamos a perrear Hacer de todo que lo panamios a tus amigas le hacen coro Corridos a estéril La receta Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbear Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compré una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese pirobo Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo vamos a perrear Hacer de todo que lo panamios a tus amigas le hacen coro Hacer de todo que lo panamios a tus amigas le hacen coro Hacer de todo que lo panamios a tus amigas le hacen coro Hacer de todo que lo panamios a tus amigas le hacen coro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.